Amigos, bienvenidos a esta edición de Deportes Nation. Les habla Alex Parra y el día de hoy nos vamos con nuestros compañeros Enrique Vásquez y Luis Rendón que se encuentran el día de hoy en Stillwater, Oklahoma. Primero, caballeros, buenas tardes. Feliz sábado. ¿Cómo están? Feliz sábado, Alex. Como dices, en el Boone Pickett Stadium aquí en Stillwater, Oklahoma para un gran partido el día de hoy entre los Cowboys y los Sooners de Oklahoma. Y esta rivalidad, Enrique, en un día y fin de semana de rivalidades, vimos lo que sucedió entre Michigan y Ohio State. En Oklahoma, este es el partido número uno de la temporada. Sí, por supuesto, edición 116, si no me equivoco, en esta gran rivalidad. 90 de los partidos ha ganado el equipo de Oklahoma y 6 consecutivos entrando al partido el día de hoy. Lo que sí es distinto es que ahora los Cowboys entran rankeados más altos, número 7, Oklahoma número 10. Esto se ha dado solamente en 8 otras ocasiones en las que los Cowboys llegan mejor rankeados que los Oklahoma Sooners. Pero todo está en juego, ya que el ganador posiblemente se va al partido de campeonato de conferencia el próximo fin de semana. Luis, precisamente en el pasado el ganar o llegar a este Bedlam para Oklahoma ha sido ganar y continuar para el campeonato nacional. El día de hoy, Oklahoma State tiene esa oportunidad. Y dependiendo cómo acabe el partido, estos dos mismos equipos se pueden enfrentar en Dallas la próxima semana. Sí, como ya lo mencionas, ya Oklahoma State ya tiene su ticket reservado, su tele y todo para jugar ese partido. Está esperando ahorita prácticamente, bueno, podría ser Baylor porque Baylor ganó. Si Oklahoma no gana, se enfrentaría otra vez a Baylor que ya le ganó en temporada regular. Oklahoma tiene que ganar sí o sí. Es un partido vital para la temporada League Rally que ha estado muchas cosas en cuestión, muchas cosas en el área. Si se va para otro equipo, si se queda, quién ha sido el quarterback, en fin. El día de hoy, Oklahoma necesita ganar y necesita ganar bien para jugar ese sábado que viene allá en Arlington, el AT&T ante los Cowboys. Y esperemos que, como sean las cosas, Oklahoma saque un buen partido el día de hoy. Pero recordemos que de las seis veces que ha estado rankeado Oklahoma State, solamente ha ganado dos, cuatro veces la ha perdido. Lincoln Rale también nunca ha visto, no ha visto la derrota ante Mike Gundy. Así que tiene muchas cosas a su favor. Veremos si la historia le sigue jugando del lado a los Sooners. Veremos. Caballeros, antes de irnos a la promoción de cómo pueden ustedes, nosotros todos, escuchar la transmisión en español, ¿a quién le vamos? Primero, Luis, ¿quién gana esta noche, los Sooners o los Cowboys? Bueno, si no, este no me paga. No, este, Oklahoma, partido cerrado, Alex. No veo un blowout, no veo un, ¿cómo se llama? Al viejo este, puntos por doquier. Va a ser un partido bastante importante en los primeros, diría, cinco minutos del partido. Vamos a ver quién pone el momento, el sazón. Oklahoma tiene que ser agresivo en la defensiva. Tenemos, supuesto. Enrique. La defensiva número uno, Alex, la defensa número uno de la conferencia, los Cowboys. Así es que Oklahoma tiene que despertar ofensivamente. La defensa de Alex Grinch yo creo que está jugando bien y va a tener con qué detener a esta ofensiva de los Cowboys. Yo creo que sí, los Oklahoma Sooners ganan el día de hoy. Un marcador cerrado, un 27 a 24, me gusta. Y, por supuesto, ganarse su boleto para la semana entrante en el AT&T Stadium. Enrique, hay gente que por todo el mundo que ve este segmento de Deportes Nation los pueden escuchar a ustedes, caballeros. Streaming y, bueno, si están en Oklahoma, a través del radio terrestre. Pero, ¿cómo se puede, cómo puede darle a gente seguimiento al partido esta noche? Sí, por supuesto, a través de la aplicación The Varsity Network. Descarguen la aplicación The Varsity Network completamente gratis. Busquen Oklahoma Sooners. Ahí van a ver inmediatamente las secciones donde está la liga para la transmisión en español. A partir de las 6 de la tarde entramos en el programa de antesala a las 6 y media. Facebook Live, desde la página de los Sooners, vamos a estar al aire en el pregame show. Y a estaciones de radio en Oklahoma, no sé cuáles son las estaciones hermanas, pero 101.5 el patrón en Tulsa y 96.5 éxitos en Oklahoma City. Esas son las tres opciones y ahí nos pueden escuchar todo y todas las cosas que decimos y la pasión que le ponemos a cada transmisión. Claro, caballeros, mire, son amigos míos. Es siempre un honor y un placer estar a sus lados. Suerte esta noche en la transmisión, también en lo que viene para el resto de la temporada de Oklahoma. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Deportes Nation. Cuídense. ¡Hasta luego!